Profeco informa a los consumidores sobre el llamado a revisión que hace la empresa Bosch para su lavavajillas, modelo SGS 5365MX, fabricado entre 1999 y 2005. El llamado a revisión se debe a que podría presentar el siguiente problema, un punto de soldadura débil en el panel de control del lavavajillas. Dependiendo de varios factores, como la frecuencia de uso por periodos prolongados, podría formar pequeñas grietas que a su vez generarían arcos eléctricos, y estos, en casos muy raros, pueden generar sobrecalentamiento y riesgo de incendio. De los 5 millones de unidades que se han vendido en el mundo, solo se han reportado 143 casos con dicha falla. Y se calcula que en territorio nacional hay 1.661 unidades que podrían presentar esta falla. Para resolver el problema, el 30 de agosto de 2013, Bosch lanzó una campaña a fin de reparar de forma gratuita las lavavajillas afectadas. Para mayores detalles, los propietarios de alguna de las unidades llamadas a revisión pueden contactar a la empresa. Profeco atiende las quejas de los consumidores y les brinda asesoría. Mantente informado y conoce otras alertas en www.profeco.gov.mx o en www.alertas.gov.mx. Profeco, la fuerza del consumidor. Profeco, la fuerza del consumidor.